Y le recuperamos para su sexo grande. ¿Gala? ¿Cómo? ¿Por su cumpleaños? Sí, no me va a quedar. Está muy grande, ok. No me va a quedar. ¿Qué? ¡Vamos! Quiero nomás. Quiero me hambre. ¡Sí, juu! A mí se te explica todo el perdón. Y venga, se van a dar los puntos. ¡Guau! ¡Qué fuerte la de ella! ¡Eiga, no sabes lo que ha de ser de mí! ¡No, se me salió en la bolsa! ¡Oh, sí, pero se me salió en la bolsa! ¡Se me salió en la bolsa! ¡Qué bonitas flores, a verlas! ¡Los no faltan! ¡No, y este es de roma! ¡Sí, a ver, se me salió en la bolsa! ¡Va, a ver! ¡Eso! ¡Esta me salió en la bolsa! ¡Sí, no! ¡Eso me molesta un rato! ¡No sabes de lo que anda la bolsa más llave, ¿no? ¡Ehh! 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 Mira la botánica, ¿eh? ¡Se seca la botánica! ¡Te voy a echar a Drin Pee! ¡Te voy a dar un raíz de todo, ¿verdad? ¡Tengo demasiado cerca esta idea!